Puente de los Patiño sobre el río Yaque del Norte en Santiago de los Caballeros. La ley 6219 del 25 de febrero del año 1963 del Consejo de Estado designa el puente con el nombre de Puente de los Patiño, no Hermanos Patiño, en recuerdo no sólo de los hermanos Patiño, sino también de otros miembros de su familia, víctimas de la tiranía de Trujillo. La construcción de este puente se inició en el año 1959, siendo inaugurado el 26 de febrero del año 1963 con la presencia del licenciado Rafael F. Bonelli en representación del Consejo de Estado. Tuvo un costo de 3 millones de pesos. Este puente honra a los hermanos José María, José Arismendi, Adolfo Aristides y Agustín Darío Patiño, opositores y mártires de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo e hijos de Rafael Aníbal Patiño, quien junto a su hermano Ramón Patiño se levantó en armas contra el régimen de Trujillo en el año 1933. Gracias. 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 Gracias.